Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy en mis 40-50 minutos que tengo al día en el que el COVID pues me deja un poco sobrevivir, llevo 5 días y cada día voy a peor, está siendo una locura pero bueno, vamos a hablar de todas las novedades que se van a venir para Root Golems y demás luego también tenemos todos los proyectos que estoy minteando y voy a mintear de Ethereum, si a alguno le interesa pues lo vamos a ver el día de hoy y vamos a ir un poco viendo qué es lo que pasa ahora que está todo el mercado subiendo en cuanto a NFTs y el resto de cripto pues bajando justamente eran como las 3 de la mañana a las 4, yo apenas podía dormir y me escribe pues Salomundo y me dice aquí que bueno he encontrado la llave, vamos a hacer que esta colección lo pete y se le han ocurrido un montonazo de ideas que vamos a implementar en los próximos meses de momento hay cosas que no podemos llegar a confirmar pero creedme que estamos trabajando, no quiero tampoco hypear esto sin daros ninguna noticia en concreto pero simplemente pues ser un poco pacientes, estamos haciendo cositas que de momento vamos testeando, ya sabéis que hace poco hoy sacamos el filtro de Instagram y al holder de ese golem que hicimos le cayeron mil dólares y vamos a hacer esto pues digamos que con más cosas y básicamente recompensar a todos los holders de los golems y hacer que esta colección pues sea más, a su vez también potenciar la comunidad y hacer que hay un sitio en el que haya como mucho más valor y podamos comunicarnos todos de una forma pues más cómoda y que tengamos como más sitios en los que pues vernos y demás, ya sea pues diferentes metaversos y demás que es en lo que estamos trabajando sé que suena mucho en general pero creedme que cada vez las cosas están yendo más concretas y en este mes se van a ver muchas noticias de hecho es que esta semana o como muy tarde de la semana que no tendréis ya alguna noticia y es nuestro objetivo, es decir, hacer que esta comunidad pues de hecho ya se está viendo que muy pocos golems están listados a la venta la mayoría de gente no quiere venderlos a pesar de que están bastante por encima del valor del que se mintaron y sobre todo también como os digo pues el ir aprendiendo y que cosas podemos implementar en la comunidad a base de vuestras sugerencias o que veamos nosotros, de hecho yo ahora estoy mintando bastantes colecciones en el estilo que vamos a hablar ahora para ver un poco que es lo que hacen las grandes colecciones y que cosas podemos implementar la primera colección de hecho ya ha pasado el mint ha sido de las que os voy a enseñar la única que ya tiene el mint hecho pero bueno, hablé con ellos me parecía increíble lo que estaban haciendo sobre todo porque quieren hacer un modo digamos que collaborate to end un modo RPG, un juego y estaban comenzando con esto tienen un montonazo de guionistas gente que ha trabajado en Marvel un montonazo de estudios el arte y demás me parecía muy guay aunque es lo que menos tenemos que fijarnos y hablé con ellos tiene una comunidad muy grande tiene más de 200.000 personas en el Discord también me gustaba mucho como estaban haciendo la comunicación en redes sociales y demás hablé con ellos para ver si me podían meter en la white me dijeron que sí, que a cambio de promoción les dije, perfecto, lo iba a hacer igualmente así que me sirve y pude mintar un par de hecho estos que pude mintar fue a 0.3 que serían como unos 1.000 dólares bastante caro la verdad pero automáticamente el floor se puso en 1.3 es decir, ya básicamente fue más de un por 4 en cuanto que salieron de momento no se han revelado yo tengo un par como estáis viendo aquí que lo tomaba en mi cámara y se va a hacer el reveal es decir, lo que va a haber dentro de estos NFTs en unos días así que bueno, estoy bastante contento la verdad no tengo pensado vender ninguno de ellos simplemente voy a holdearlos y ya estaría por cierto, un inciso sobre Oxia Origin van a sacar también un token en un futuro que va a ser de este juego y lo van a repartir a los holders es decir, si tienes este token perdón, este NFT te van a dar un token como un yield o te van a hacer un error de alguna manera según han comentado así que esto también creo que está bastante bien porque ya me pasó con boxes que literalmente por tener digamos que un boxy del juego ya sabéis pues me han ido dando tokens y ya simplemente con lo que me costó lo que me han dado ya he cubierto lo que me costó hace 8 meses así que bueno bastante bien la siguiente colección seguramente la conozcáis llevo siguiéndole bastante tiempo y hablando con ellos desde hace un par de meses me cae muy bien esta gente la verdad de hecho conseguí que me metiese una wellies ya hace tiempo cuando apenas no sé si llegaban apenas a 50.000 en su disco ahora tiene más de 500.000 personas es una colección que lo va a petar sobre todo por a nivel de arte quieren hacer algo así como un arte urbano como muy gamberro estilo como yo diría más que nada como una marca como si podría ser supreme pues yo diría que el supreme de los NFTs el equipo que está ahí detrás y los artistas son una malita locura aquí sinceramente no sé cómo va a ser realmente la utilidad pero simplemente pues por mintarlo porque me gustan y porque creo que va a ser una oportunidad simplemente a nivel especulativo no voy a engañar creo que me voy a hacer con uno de ellos seguramente no lo venda porque así soy yo en todo lo que llevo en NFTs nunca he vendido ninguno de ellos no tengo ninguna intención simplemente me gusta holdearlos y ya está me gusta tenerlos como colección y ya está no es mi intención venderlos al día siguiente y nada por el estilo tiene una comunidad muy guay sobre todo porque hay gente de todo tipo de todas partes del planeta de verdad que si lees a su Discord hay un montonazo de gente que está pues súper apoyando el tema desde hace un montonazo de meses y gente muy conocida así que estoy muy contento también con esta colección si podéis entrar de alguna manera si os toca la lotería de la whitelist y podéis entrar hacedlo porque de verdad que el precio va a ser 0.2 sale en el día 19 y creo que bueno no sé veremos cómo es luego igual no pero simplemente por la cantidad de gente que hay pendiente de este mint lo va a petar muchísimo como os digo mi intención no es especular aquí cada uno que haga lo que quiera que cada uno como os digo siempre que sea consciente de las decisiones que toma pero esta colección creo que lo va a petar un montón y me gusta me gusta mucho el rollo que llevan he hablado bastante tiempo con los desarrolladores y también el artista y me mola un montonazo lo que hacen así que bueno simplemente os lo comento porque también lo veréis por Twitter que voy a estar con esta colección y sobre todo quiero ver lo que hacen estas colecciones para poder implementarlo en nuestro Golem de Solana que aquí es que esto es una locura de hecho para el mint anterior que os he comentado de Oxia cerca de 250 dólares por cada mint o sea fue una locura lo que me costó y de hecho es que nuestros Golems valían menos de 250 dólares o sea que ya simplemente el precio del gas es una locura sobre todo en los mints que se junta y hay miles de personas intentando mintar algo es de locura otro de los proyectos que también quiero mintar y sobre todo este quiero aprender muchísimo también es C01 quizás de los que os voy a hablar ahora de estos tres últimos es como el que tiene menos seguidores pero aún así me parece increíble tanto a nivel de arte que estamos viendo todos los detalles y demás tiene un diseñador que ha estado trabajando en Warner Bros que se llama Gilberto Zaragoza van a sacar 8888 igual que nuestros Golems y quieren juntar y tener esta sinergia entre el mundo de la moda y esto digamos que es el Digital Ownership el posesión digital creo que no me salía la palabra pero bueno básicamente creo que van a sacar cosas para Metaversos es un poco mi idea y la intención que yo tengo me mola un montón lo que están haciendo y también es algo que quiero holdear y por último este que creo que nos va a llamar muchísimo la atención se llama Pixelmon creo que no hace falta explicar nada básicamente pues va de Pokémon y Píxeles no tiene nada que ver con el mod de Minecraft que se llama Pixelmon bastante inspirado pero bueno como estáis viendo son otros bichos distintos que al final se parecen todos mucho porque son monstruos que se acaban llevando con habilidades y combates y demás me gustó un montón lo que vi evidentemente este juego lo jugaría todos y cada uno de los días me recordó muchísimo a Cube World y demás pero bueno van a hacer el mint en los próximos días después será la venta de tierras y después sale el juego a finales de año a ver aquí nos vamos a engañar que luego salga el juego o no salga el juego pues eso ya depende un poco de la confianza y de lo que sean capaces de hacer evidentemente por muy bonito que tengas todo al diseñar y demás le queda muchísimo tiempo es de todas las colecciones la que más me gusta pero sinceramente en la que más dudas tengo a lo que quiero llegar es que evidentemente suena muy bien y no sé cómo de fácil va a ser realmente crear este juego como tal y que utilidad van a tener tanto los NFTs como luego las LANs y demás pero bueno evidentemente voy a mintarlo como siempre os digo simplemente con a fondo perdido es de todos los que veo como más arriesgado pero si sale bien este juego puede ser espectacular o sea jugaría todo el malito día a esto me recuerdo una mezcla entre Cube World y Pixar con algo similar así que bueno eso es un poco todo y otro que estoy todavía estudiando pero todavía no estoy 100% convencido ni me guste el contacto con ellos es este de aquí simplemente pues me apreciaba mencionaroslo por si a alguno le interesa básicamente son 10.000 Frankenpunks que son 4 Cryptopunks que luego van a sacar su token etc. como están haciendo todas las colecciones pero de momento como os digo apenas lo he estudiado así que no os puedo comentar mucho acerca del proyecto pero bueno lo tenía aquí abierto y me apreciaba comentaros así que eso es un poco todo espero ponerme mejor y en los próximos días empezar a hacer directos y traer los proyectos que tengo bastantes vídeos por hacer todavía en la recámara que se me han ido acumulando estos últimos días así que nada un saludo a todos y nos vemos en la próxima chao